Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ya con los ojos te desnudes Y como lo sacudes, agota gorda sude La nota me tiene volando en la nube Y tú me la subes sin dejarla caer No me desesperas, le esperas Tú también estás aguantando la bellaquera Sigue tratándome como si me conocieras Mami, esta noche estoy pa' complacerte lo que tú quieras En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Roso tu cuerpo y me pides más Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero rozar Deborarte la cama hasta por la mañana Senti tu cuerpo que me pone mal Pregate que te voy a azotar Por delante y por detrás La misión no se puede abortar Sin ti no me voy a acostar Porque contigo me quiero levantar Y si como bailas chin suelto de mi cachín Pa' que te hagas Medellín Y todos los días te pongo el espadachín Un bellaquero sin fin Después de este perreo de Te voy a los brothers y te envío el pin Ya tú sabes lo que busco Y de lo que tú buscas yo tengo el producto Bien puesto, vamos hasta el conducto Como pa' que tengas que llamar el acueducto Yeah, pero sin hacer mucho bulto Tú me seduce, yo te seduzco Dejarnos con las ganas no sería justo Dejarnos con las ganas no sería justo En conclusión con gusto te lo introduzco Pega tu cuerpo junto al mío así Mami, dame una noche más Que no me vas a olvidar Pega tu cuerpo junto al mío así Solo una noche más Que no me vas a olvidar En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rozo tu cuerpo y me pides más Ya no me puedo aguantar Tu cuerpo quiero tocar Debo verte en la cama hasta por la mañana Sentir tu cuerpo que me pone mal Señoritas, la gerencia del movimiento Ok, bebé perreo Capicú, llegó el frontú De todos los sabores como Froot Loose Ella lo prende en el bambú Tres de la mañana vide party, la actitud Botella de tequila, ella no hace fila Cinco amigas que le meten fila Por el frente de mí bailando de fila Ella mata la liga en la disco bien tranquila Y pa'l piso, pa'l piso Ella lo mueve duro y me paralizo Baby, nadie va a tumbar ese guiso Repita de nuevo todo lo que hizo Tu cuerpo me llama y me tengo que pegar No aguanto las ganas, quiero contigo perrear Tu cuerpo me llama y me tengo que pegar No aguanto las ganas, quiero contigo perrear En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tu me provocas con un beso en la boca Rosso tu cuerpo que me pone mal Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero rozar Deboraste la cama hasta por la mañana Siento y tu cuerpo que me pone mal Pégate que te voy a sotar Pégate que te voy a sotar Pégate que te voy a sotar Vas a querer más Por delante y por detrás Coge las paredes de soporte Hoy te voy a perrear hasta que con el otro La admisión aporte A lo oscuro pa' que no se note Conmigo está dispuesto y si le tiras tú Eso es un rebote Ella no le baje la velocidad Como operativo en el corte Voy a desmantelar En tu mirada veo la necesidad No anda sola na' Conmigo se quiso asegurar Hasta abajo va sin aviso Así lo quiso Le sigo la corriente y no me friso Llegó con pelolas y sudando se puso rizo Dame la espalda pa' verte los colores El gistro En la disco tú y yo en bailoteo Te había visto y noté que tenía deseo Pa' ti tengo todo el día pa' berrear De esta noche no te puedes olvidar En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rosso tu cuerpo que me pone mal Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero rozar Deborarte la cama Por la mañana sentí tu cuerpo que me pone mal Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Suéltala Nelson Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Gracias.